...el cual ellos cumplirán en los centros de detención ya dispuestos. ¿Es una medida que ustedes solicitaron, abogado? Sí, es una medida que hemos solicitado en base al tipo de delitos que se están imputando y ese tema lo valoró el juez, es decir, la cantidad de delitos y la gravedad de las penas que se pueden imponer en el futuro como secuela de un proceso penal. Muchas gracias. El abogado Juan Carlos Griffin, quien es el fiscal de la UFERCO en este momento, ven ustedes que se está pues dando todo el contingente para poder hacer la movilización tanto de la señora María García como de el empleado judicial Lennar Matamoros. Ambos serán enviados entonces a prisión. La medida que ha impuesto el juez que conoce la causa es autodeformar procesamiento con prisión preventiva. Autodeformar procesamiento con prisión preventiva, es decir, van a seguir bajo detención por parte de las autoridades porque es la medida que ha impuesto el juez después de finalizada esta audiencia inicial. Vemos en este momento que se está preparando ya el equipo del Instituto Nacional Penitenciario para hacer el traslado de las dos personas hasta, en primer lugar, a la Penitenciaría Nacional de Adaptación Femenina en Cefas, a la señora María García y al joven Lennar Matamoros, que será enviado a la cárcel de Támara. Vemos las imágenes, está pues acomodando en este momento ya el vehículo del Instituto Nacional Penitenciario para hacer su traslado. Ya el fiscal de la Uferco se retira de este lugar en compañía de el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿Por qué está presente aquí el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, compañeros? Porque, pues, sucedió uno altercado durante el desarrollo de la audiencia inicial y se solicitó, pues, la presencia de agentes de la ATIC. Vemos que en este momento, pues, ya sale custodiado el fiscal de la Uferco y estamos nosotros únicamente a la espera de dar a ustedes la imagen cuando ya el servidor judicial, Lennar Matamoros, junto a su madre, María García, se han trasladado nuevamente a los lugares donde, pues, estaban guardando la medida de detención judicial. Ya hoy, pues, comienzan con la medida de prisión preventiva. En este momento vemos las imágenes completamente en directo junto a mi compañero Josué Valladares y también con el apoyo técnico de Santos Sirías. Nosotros dándonos a conocer todos los detalles. Ya ha finalizado, entonces, esta audiencia inicial que se desarrolló en contra de los señores Lennar Matamoros y también la señora María García. Ellos son acusados de los delitos de lavado de activo, también el delito que tiene que ver con la divulgación de secretos y esto porque el servidor judicial, Lennar Matamoros, pues, supuestamente proporcionaba información a personas vinculadas a casos de corrupción sobre las acusaciones que presentaba el Ministerio Público. Entre otros de los delitos que se ha imputado por parte del Ministerio Público están también el delito que tiene que ver con juegos de azar y también otro tipo de delitos que han sido imputados. Vemos que en este momento, pues, ya van a abordar la unidad que los va a trasladar hasta la cárcel de Támara. Bueno, allá al fondo vemos al joven Lennar Matamoros, lo vemos con una camisa blanca, que es la camisa con la cual, pues, asisten normalmente la mayoría de imputados a estas audiencias aquí en los tribunales en materia de criminalidad organizada y corrupción. Bueno, lo vemos bastante preocupado, lo vemos un poco triste por la medida que le ha dictado el juez después de haber finalizado la audiencia. Una audiencia maratónica que se ha desarrollado hoy se detuvo en su momento para poder abordar otra prueba que tenía contemplada por parte de la Fiscalía. Tenía contemplada una prueba que sería una pericia que se iba a conocer en un estrado judicial diferente al que se desarrolla la audiencia. Por lo tanto, se detuvo unas cuantas horas y posteriormente se reanudó la misma y por eso es que ahora tenemos esta resolución hasta esta hora de la noche porque fue una audiencia bastante larga. Podemos decir que por más de 12 horas se desarrolló la misma. Bueno, vemos que en este momento ya el joven Lennar Matamoros va hacia el vehículo, está en espera de que puedan habilitar el espacio donde él va a abordar esta unidad del Instituto Nacional Penitenciario. Vemos que la gente lo espera que se dé o que se acomode el vehículo. Bueno, ya en este caso sería la madre. El joven Lennar entonces estaría a la espera únicamente de que llegue el vehículo en el cual va a ser trasladado. Esto es lo que ha dado a conocer entonces el juez al finalizar esta audiencia inicial, compañeros. La medida de prisión preventiva con auto de formal procesamiento para el servidor judicial Lennar Matamoros al igual que para su madre María García. En este momento pues salen ya las unidades, la primera unidad del Instituto Nacional Penitenciario. Posteriormente pues llegará otro vehículo para hacer el traslado del joven Lennar. Con las imágenes de mi compañero Josué Valladares yo voy a regresar con ustedes a estudios principales. Únicamente vamos a esperar las reacciones de la defensa para conocer mayores detalles sobre qué tipo de estrategia estarían utilizando en los próximos días porque a partir de hoy también pueden hacer uso de los tres días hábiles para presentar la apelación. Bueno, en este momento ya sale el vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y bueno, aquí el joven Lennar pues esperará a que llegue el otro vehículo porque van a lugares diferentes, son lugares distintos los que van a ir tanto el joven como su madre a guardar la medida de prisión preventiva. Por el momento yo regreso con ustedes compañeros. Mañana vamos a estar dando mayores detalles en el resumen judicial de todo lo que ha sucedido hoy aquí en los tribunales en materia de criminalidad organizada y corrupción. Junto a mi compañero Josué Valladares y Santos Sirías, retorno a estudios principales.